Directores de las Academias de Policía de la Península solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública Federal mayor flexibilidad en la aplicación de los cinco exámenes que tienen que ser aprobados para permanecer en la corporación pues por lo menos la mitad de los que presentan no lo aprueban. Tan es así que la primera meta que es acreditar a 210 policías antes del mes de octubre solo se ha cubierto de manera parcial. Sí, es que mira, si no llegamos a las metas de la policía acreditable, entonces si no la federación nos va a recoger, pues ahora sí, recursos federales. La meta es de 210 el primer grupo, llevamos un poquito más de la mitad que debemos de tener antes de octubre, te estoy hablando como de un 80%, pero el problema es de que tenemos lugar todavía para meter a la gente que nos falta, el problema es que no pasan los exámenes de confiabilidad. Esto es un problema que se está dando en todos los estados, no es Quintana Roo el primero, te decía que estamos viviendo de una reunión de Mérida y todos los que participamos en la reunión, que fueron todas las academias de la península, expusimos lo mismo, de que el C3 nos estaba cerrando muchos candados y a ver si se podía abrir un poco. Aclaró que la acreditación obligatoria es una disposición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en base a un modelo del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, y por ello es imposible intervenir de manera local. Mucha gente ha confundido la situación, ¿a qué me refiero con esto? Piensan que el C3 depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Quiero hacerte mención que el C3 no depende de la Secretaría de Seguridad Pública, depende de la Secretaría de Gobierno, pero supervisada por la Federación directamente. Es muy difícil que gente de la Secretaría, gente de la Academia, tengamos injerencia dentro del C3. Reconoció que los despidos continuarán en la medida en la que los policías sigan reprobando el examen de control y confianza, aunado a su comportamiento y a sus faltas cometidas en la corporación, pues es un requisito ir cumpliendo metas a corto plazo de policía acreditada para poder acceder a partidas presupuestales especiales por parte de la Federación en materia de seguridad pública. Para Notivision, Alberto Echa Zarreta.